Buenas tardes, compañeros. Comenzamos con la rueda de prensa previa a la primera eliminatoria de la Copa del Rey con el técnico del club deportivo el Densedani Ponz. Por favor, como siempre, antes de cualquier pregunta, nos identificamos con nombre y el nombre del medio. Gracias. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hola, Dani. Paula Vera para el Valle del Da. Bueno, te voy a preguntar cómo se encuentra el equipo y cómo va a afrontar este partido de mañana después de la dura derrota del pasado fin de semana. Sí, así es lo que tú dices, ¿no? Pues bueno, yo creo que hay que entender un poco que el año pasado nos sirvió muchísimo para la Copa del Rey, para la gente que no estaba jugando, volver a meter en el once titular. Afrontas la competición de una forma, una mentalidad más abierta y al final son oportunidades que se da a gente que está jugando menos porque se entiende la carga de los partidos, evidentemente, a gente que llega más fresca y que la tienen que aprovechar, ¿no? Y además que creo que es muy bonito pasar una eliminatoria de Copa del Rey, también entendiendo un poco la dificultad del contexto, me refiero a la casuística del campo, del viaje, de la superficie, ¿no? Que son cosas que siempre son hándicaps y que siempre se igualan mal las cosas, ¿no? Pero me entiendo que son oportunidades y como oportunidades lo tenemos que afrontar. Y pasar una Copa del Rey creo que es muy bonito y creo que es muy interesante. Hola Dani, Pablo López Ríos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo te quería preguntar, en ese sentido en el que vas hablando de la Copa del Rey, en saber si crees que el equipo ahora mismo tiene mucho más que perder que de ganar. Tenéis el equipo dos categorías de ventaja. No sé si puede ser un partido trampa en el caso de que se pierda. Bueno, mira, en el mundo del fútbol, cuando tú juegas un partido y juegas ese tipo de escenario, nosotros ya lo demostramos en el pasado, que puedes ganar dos categorías por encima, ¿no? Quiero decir, cuando te pones a jugar pueden pasar mil millones de cosas, pero bueno, nosotros siempre tratamos de afrontarlo con optimismo y con ganas de ganar, ¿no? Yo creo que al final es lo que te digo. Gente que, bueno, pues que está teniendo menos oportunidades, que va a tener la oportunidad mañana de mostrarse y ojalá que nos salga todo muy bien y que pasemos de ronda. Yo creo que es una gran oportunidad para pasar. Nosotros los objetivos siempre pensamos en forma óptima y positiva, de que creemos que vamos a ganar, entendiendo la casuística, porque me acuerdo perfectamente cuando fue el español, ¿no? Fue al paso, me acuerdo perfectamente cuando el Murcia fue al paso, y esto nosotros ya lo sabemos, ¿no? Y ya tenemos bastantes experiencias incluso personales en el sentido de cómo se afrentan a dos categorías arriba. Yo me acuerdo cuando nos enfrentamos al Fuenlabrada en Alcira, pues que lo pasó muy mal y era un campo totalmente distinto, ¿no? Al final la gente está motivada, tiene ilusión de jugar a otros equipos de supercualidad, pero yo creo que tú tienes que ser el que tienes que demostrar, ¿de acuerdo? El por qué, pues bueno, estás en un sitio y no en otro. Buenas, Dani y Ángel Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para Afición Deportiva, siguiendo un poco el hilo de la pregunta de mi compañero, ¿el partido de mañana puede ser un punto de inflexión de cara al partido del domingo para que la plantilla gane más confianza después de la mala racha que se está acumulando en Liga? Pues, hombre, es evidente que si tú afrontas el partido y consigues a lo que quieres ir a hacer, que es ganar el partido, pues vas a tener un punto de alegría y un punto de reivindicación. En ese sentido es lógico. Pues sí, nosotros lo intentamos afrontar desde ese punto de vista, siempre de forma óptima y positiva. Ya te digo que es una oportunidad que tenemos, ¿de acuerdo? Es un partido, es el partido próximo y un partido de reivindicarse. Me parece que creo que son alicientes más que suficientes para gente que habitualmente no estaba contando con esos minutos. Sí, Dani, ¿qué tal? Fernando García para Afición Deportiva. Para la gente un poco que no sepa qué equipo es el Club Deportivo Atlético Paso, ¿qué te gustaría destacar de este equipo? ¿Cuáles crees que son las claves para lograr ese pase a la siguiente ronda? ¿Y de qué manera crees que se os puede complicar el partido? Hombre, vamos a ver. El Atlético Paso es un equipo que se confeccionó en su momento para hacer playos de ascenso. Es verdad que los resultados no le están acompañando, pero la verdad es que conocemos bastante bien a la plantilla que tienen ellos, que los conocemos a todos, nos hemos enfrentado contra prácticamente todos. Entonces, en el sentido de jugadores expertos, jugadores de mucha experiencia, de mucha experiencia que tienen talento y sobre todo un balón parado muy peligroso. O sea, que es de banda, faltas, corners y ya te digo, gente que sabe leer los partidos, que sabe cuándo tiene que lanzar arriba, cuándo tiene capacidad de juego. Es que prácticamente nos conocemos a todos, un equipo de gente bastante experta en la categoría de lo que vendría a ser la antigua segunda B. Entonces, en el sentido de eso, pueden jugar con el timing, con ese tipo de cosas, pero que te digo que por encima de eso, las situaciones que nosotros, las oportunidades que se dan, las reivindicaciones, se hacen en el verde. Y qué mejor forma de poderse mostrar cuando tienes la oportunidad, sea en el contexto y en el lugar que sea. Entonces, en ese sentido, a tratar de ayudar a los chavales que van a jugar y a que sepan leer y a que sepan vivenciar ese tipo de circunstancias. Entonces, ya te digo que el objetivo nuestro es sacar el partido. Dani, buen día. Soy Javi de la... Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De la televisión Autonómica Punt. Yo he visto el comenzamiento del entrenamiento, he visto en el grupo, aunque semblaba que una miqueta aparte, pero en el grupo, a Camarasa, he visto también a Monsalve, he visto también jugadores que estaban tocados. No sé si el caso de esos jugadores, si contes a ellos, y también el caso del porter de Dani Martín, si le darás minutos en este partido. Pues, bueno, no me agrada mucho avanzar del once, ¿no? Pero bueno, sí que te digo que si todo va bien, Dani sea el porter de la Copa, de Má, y el tema de Íñigo, de Camarasa, pues va muy bien la recuperación. Yo creo que podrían estar el domenche. Y sí que es verdad que, bueno, algún tipo de baixes última hora, que, bueno, que no se esperaban y que, bueno, que han sucedido. El caso de Simos ha notado una molestia al Soli, el tema de Cris, que ha notado ahí un poquete entre la Pubalcha, el abductor, el tema de Martos en el glútex, que va a tener el problema el otro día, que para eso va a tener que ir. Monsalve está bien, Monsalve no tiene ningún tipo de problema. Evidentemente el tema de Darío. Yo creo que no hay que ir por ahí. Pues, bueno, circunstancias de, al final, una càrrega de partits molt gran que, bueno, que ha vingut a ixina y que niegas lo betar. Y no solo somos nosotros los que tenemos ese tipo de circunstancias. También hay otros equipos que tienen también un montón de baixes en ese tipo de semana que están carregadas de partits. Y, bueno, esperemos que no, que es quede a ixina y que no avance más. Dani, al hilo de la pregunta del mi compañero, has dicho que como uno de los hándicaps de esta eliminatoria, pues es el largo viaje. No sé si eso también hará que haya algunos jugadores que tienen más minutos en liga, se queden aquí en Elda y no hagan el viaje, o pensabas en ir con todos los que estén... A ver, la idiosincrasia de ese tipo de viajes a las islas es complicada. ¿Sabes? Es complicada, ¿no? Por el tema de que los pocos vuelos que existen, por cómo se tienen que... Es difícil. Entonces, nosotros, salvo los que estén lesionados, pues todos los que estén disponibles van a viajar. Pero, bueno, evidentemente vamos a tener que controlar ese tipo de minutaje de gente que lleva jugando muchos minutos, muchísimos partidos. Y ya te digo que al final nosotros confiamos en toda la plantilla, lo hemos demostrado. Creo que en los tres partidos hemos puesto 19 titulares, en los tres partidos pasados, y vamos a completar con todos los jugadores de la plantilla siendo titulares. Entonces, es una buena muestra de la confianza que se tiene para cualquier tipo de contexto y circunstancia. Entonces, es verdad que controlaremos carga de minutos, pero sí que es verdad que le vamos a dar opción a jugadores que son chavales jóvenes y gente que tiene muchísima ilusión y que ha llegado a la categoría tras hacer muchos méritos. Sí, Dani, yo volviendo un poco a lo que es la trayectoria en Liga, yo quería saber, desde tu punto de vista, qué ves en el vestuario que haya cambiado con respecto a las primeras jornadas. Se perdían partidos contra el Levante, el Cartagena, y ahora parece el de Riazor, en el Arcángel, que se ha perdido un poco esa identidad de los primeros partidos. ¿Cuál es tu punto de vista y qué crees que ha cambiado en la plantilla? Bueno, a ver, la verdad es que nosotros es verdad que al final no están jugando los mismos jugadores, quiero decirte, pero de todas las formas, yo creo que jugar fuera de casa es muy difícil. Jugar fuera de casa es bastante complicado, por muchísimos hándicaps, pero no solamente para ellos, sino también para los que vienen aquí, por el tema de los partidos que estamos haciendo. Lo que sí que es verdad es que ahora mismo no hemos estado finos en Córdoba, sí que es verdad que hubieron momentos mejores, fíjate, yo creo que el gol nos lo meten en el momento que estamos más finos, que es ese minuto desde el cambio de Marta, que es cuando mejor estamos, una pérdida, cuando prácticamente ellos, es verdad que estaban teniendo el balón, pero no estaban progresando, creo que nos habíamos ajustado bien, y prácticamente no hay ocasiones, y si esos 15 minutos que estamos creciendo en el partido, pues desgraciadamente viene el error. Es verdad que luego el gol es un jarro de agua fría, porque nos vuelve a meter otro gol en el descuento, tras un fallo que no debe producirse, obviamente, y sí que es verdad que luego hay un momento, en la segunda parte del 45 alce, hasta los cambios también, donde el partido, la verdad que perdemos el control del partido, donde hay una serie de muchas transiciones de ellos, que realmente nos podrían haber costado algún gol más, también afortunadamente a partir del 60, de acuerdo, pues bueno, retomamos un poco el orden, y tenemos las posibilidades de poder empatar con diversas acciones, sobre todo con progresiones de banda derecha, como así se produjeron. Es verdad que yo creo que nos está faltando encontrar un poco el tema de la continuidad de eso, porque en Riazor también hubo algún momento bastante bueno con Balón, pero nos faltó darle continuidad. Yo creo que nos faltó darle continuidad. Yo creo que también conforme va avanzando la competición, los equipos están más solucionados, hay muchísima más complejidad, y si tú no eres capaz de darle esa continuidad a esas fases de juego, que creo que estamos hablando, que yo creo que en Córdoba, sin estar bien, porque obviamente a nivel ofensivo no estuvimos como nos gustaría, pero sí que es verdad que a lo mejor se tuvo un poquito más de control en el partido, que lo que se tuvo en Riazor, que en Riazor nos vino un aluvión por momentos bastante importante. Entonces, sí que se te digo que el tema de Matiz, de darle un poco de más continuidad a esos buenos momentos, yo creo que también la lectura del partido, yo creo que a veces lo queremos hacer todo una cosa o la otra, y luego no es así, yo creo que hay que tomar también ciertas tomas de decisión, cuando viene un partido mal dadas, es como que vamos a veces un poco a piñón fijo, que nos las queremos jugar, que queremos exponer, y yo creo que no es siempre así, yo creo que hay momentos para ser un poquito más práctico, hay momentos para ser un poquito más directos, hay otros momentos para parar el partido, entonces yo creo que ahí nos está faltando un poco el controlar, esos momentos malos, controlarlos para que evidentemente podamos crecer luego, porque no pase nada en ese momento. Yo creo que eso, un poco nos está costando eso, pero bueno, sí que te digo que es una pena que desgraciadamente viniera el gol, en ese momento de la primera parte, que fue probablemente el de mayor crecimiento, digo, darle continuidad a esos momentos, creo yo. Sí, Dani. ¿Qué tal? Centrándonos un poco en el partido del domingo, un partido que puede ser muy importante, el club acumula cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, ya ha habido equipos que han decidido cambiar de entrenador, como es el Deportivo de la Coruña, o el propio, o el Burgos, ¿teme usted que si los resultados y el equipo no levanta esta dinámica, teme usted por supuesto de trabajo? Hombre, por supuesto, todos los entrenadores tienen que tener por supuesto de trabajo, eso es la ley del fútbol y es así, pero realmente nosotros lo que, nuestro objetivo es, también te digo una cosa, si no te gusta eso, no te haces entrenador, es decir, cuando uno se hace entrenador, sabe que este tipo de circunstancias suceden, es decir, cuando va las cosas bien, pues oye, es todo muy bonito, pero cuando va las cosas mal, pues evidentemente el primer responsable es el entrenador, pero quiero decir, cuando uno asume la posición de entrenador, es porque sabe que esto lo vivencia, es así, entonces en ese sentido, pues lo relativizas, de acuerdo, te intentas abstraer de todo este tipo de circunstancias, intentas evolucionar y mejorar todo lo que puedes hacer, y en ese sentido, pues nada, a pelear a muerte, como ha sido siempre, que al final cuando uno llega a este tipo de cosas, es porque ha tenido que pelear muchísimas batallas, muchísimas circunstancias como esta, y al final las ha sido superando, otras a lo mejor no, pero muchas sí, porque si no, no llega a ese tipo de cosas, entonces luchar, pelear, ajustar, evolucionar, mejorar, y sobre todo ser el primer, la primera persona que sea capaz de animar, y de hacer creer a todos de lo que podemos hacer, y las cosas buenas que hemos hecho, porque también te voy a decir una cosa, también es verdad, que joder, había muchos partidos, donde podíamos tener muchos y más puntos, podíamos haber ganado perfectamente, por muchas circunstancias, y no se han dado, ¿no? Bueno, yo creo que al final, es lo que te digo, que tú sigues percutiendo, por insistencia, tiene que llegar un momento, que ese tipo de circunstancias cambien, tampoco es normal, que, pues no lo sé, o sea, los cuatro centrales, que han sido titulares, en los últimos partidos, estén o lesionados, o expulsados, me parece un poco, pues bueno, qué decir, o que te hayan metido los goles, en el descuento, de la forma que te los han metido, cuando los partidos estaban, controlados, el del Zaragoza estaba muy bien, y el otro día, a ver, sin estar nosotros bien, porque es una verdad, y luego cuando ves el partido, te fijas más, y observas muchas más cosas, pero bueno, el partido estaba controlado, pues bueno, ese tipo de circunstancias, por ejemplo, sin ir más lejos, pues tiene que llegar un momento, que tiene que cambiar, ni se pueden lesionar los de la misma posición, o no poder jugar con la misma posición, o ese tipo de cosas, son cosas que, que están sucediendo en ese sentido, y también esperar cambiar las otras, pero te digo, pero cuando uno decide, decide esto, es por algo, y lo tiene que asumir, en todos los sentidos. Sí, Dani, la última también, por mi parte, en el sentido en el que estabas hablando, de la defensa, yo quería saber, si después del partido en Córdoba, no voy a decir, bronca, pero si tuviste alguna charla con Nacho Monsalves, sabiendo lo mermados que estáis en esa zona, y no sé si puede llegar Piña, como has comentado en el partido, o incluso Grigori, aunque no confíes mucho en él. A ver, la idea, la situación de recuperar a Íñigo, pues parece que estaba bastante avanzada, en principio Íñigo, si va todo bien, debería jugar el fin de semana. Nacho es un chaval tan buena persona, que es, viene él y te dice, míster, me he equivocado. O sea, el primero que te lo dice, Nacho es un tío espectacular, un chico inteligentísimo, y la verdad que en ese sentido, el primero que vino a decirnos, la verdad que lo siento mucho, fue él. Es una jugada un poco desgraciada, porque viene de una pérdida nuestra, pero cuando le podemos quitar la pelota al balón en el área, le pega al compañero del otro equipo, al compañero nuestro de nuestro equipo, perdón, y ese rebote se la deja adelante, entonces el instinto natural de él es evitar la acción, pues es una acción que a lo mejor de forma más fría, pues evidentemente hubiera tratado de no producir. Pero bueno, son tres colores que están, y te digo que Nacho falta, porque Nacho es un chaval maravilloso, que es el primero que ha venido a reconocer y a hablar de su error. Muy bien, pues terminamos con la rueda de prensa, gracias. Vale, muchas gracias.